hola cómo están habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal un vídeo muy especial porque anoche 12 de enero del 2017 desde tokyo se presentó de forma oficial la nintendo switch se habló un poquito más a fondo acerca de la consola se mostraron títulos nuevos se habló del hardware del software y hoy por la mañana o sea 13 de enero también hubo una treehouse en nueva york en donde se hablaron otras cosas que no se mencionaron en tokyo así que acompáñenme en este recurrido para ver todo lo que se ha dicho de la nintendo switch vamos allá por fin ha llegado este momento que todos habíamos estado esperando desde el 20 de octubre del año 2016 que se presentó el primer tráiler de la nintendo switch todos hemos estado a la expectativa de rumores y cosas varias que se dicen en blogs por internet y en vídeos pero todo eran meras suposiciones hasta el día de hoy aunque todavía han quedado algunos detalles en el aire para aquellos que son demasiado exigentes como cuánto es lo que tiene de memoria ram la consola a cuántos megahercios es qué tipo de memoria usa el procesador qué frecuencia maneja son detalles son especificaciones que para algunos es muy importante saber y para otros no lo son tanto cuando el modo de juego es lo que estás buscando pero a grandes rasgos podemos decir que ya conocemos la consola de nintendo lo principal y más importante que cualquier otra cosa y esto me dio tanta risa cuando vi la presentación anoche en tokio que los japoneses van al grano directamente la primera persona que se paró en la presentación lo primero que dijo bueno no lo primero pero básicamente no demoró demasiado en decirlo fue la consola sale el 3 de marzo en varias partes del mundo y va a tener un costo de 300 dólares al grano todo al grano nada de estar a la expectativa nada de dar monólogos y rollos extraños no al grano los japoneses dijeron cuándo y cuánto va a costar la consola muy bien por los japoneses antes de esto se rumoraba mucho que la consola iba a pasar los 400 dólares algunos ya más o menos se iban acercando el precio decían que 345 350 dólares pero 300 dólares está bastante bien para el precio de eeuu para el precio de españa creo que también son 300 euros lo que va a costar pero el problema viene para la gente de américa latina específicamente pues yo soy de méxico y aquí 300 dólares se traducen actualmente en más de 6500 pesos que para una consola de lanzamiento 6500 pesos no está nada mal pero como siempre las cosas aquí en latinoamérica nunca cuestan a su equivalente en dólares siempre se le sube un cierto porcentaje más así que esto ya es una expectativa mía es una opinión propia yo creo que va a rondar entre los 7500 casi 8 mil pesos más o menos es lo que yo diría espero equivocarme y que sea mucho menos que eso pero se tienen que contemplar gastos de importación como transporte impuestos etcétera etcétera después de la fecha de lanzamiento y el precio nos vamos a la parte más bonita de la consola el hardware qué es lo que te vas a llevar por esos 300 dolarucos lo que te vas a llevar es una consola nintendo switch joy con izquierdo y derecho nintendo switch dock joy con grip adaptador de corriente cable hdmi y las clásicas correas para que no andes tirando ni aventando los mandos por todos lados según las imágenes se muestra que habrá dos versiones a la venta una con el color que todos vimos desde el 20 de octubre que es el color ese gris oscuro normal minimalista y el otro un poco más alegre con un joy con de color azul y el otro de color este rojo rosado no sé cómo se llama no sé si haya diferencia de precio entre una versión y la otra estuve buscando pero no encontré nada al respecto pero sería bueno que tuvieran el mismo precio para que así la gente pueda elegir el que más le gusta deja aquí en la caja de comentarios cuál es la versión que tú te comprarías o cuál es la que te vas a comprar por lo menos yo me voy a comprar esta nada es mentira esta versión no existe aún rápidamente los precios individuales de los accesorios serían estos nintendo switch pro controller 70 dólares mandos joy con adicionales el par 80 dólares mando joy con individual 50 dólares estación de recarga 30 dólares dock adicional 90 dólares y el par de volantes para jugar mario kart costaría 15 dólares recuerden que todo esto hay que sumarle los impuestos transportes y todo eso que ya dijimos antes las especificaciones técnicas aquí ya entra lo sabroso la nintendo switch cuenta con una memoria interna de 32 gigas pero ojo nintendo señala que esos 32 gigas internos se los come prácticamente todo el sistema por lo que ponen la opción de que se pueda ampliar por medio de una tarjeta micro sd que según lo que vi hoy por la mañana se le puede meter hasta una memoria de 256 gigas en micro sd 256 gigas no está nada mal la pantalla es multitáctil capacitiva con 6,2 pulgadas y una resolución a 720p o sea 1280 por 720 pixeles el tema de la batería fue algo de lo que no se habló mucho ni se especificó en la capacidad de ésta simplemente nintendo lo que dijo fue que la batería puede durar hasta un máximo de seis horas pero depende mucho de lo que estés jugando o de lo que estés haciendo en la consola en ese momento por ejemplo señalaron que the legend of celda podrías jugar tres horas con una sola carga no parece mucho el tiempo de la autonomía pero aquí es donde entra un detalle importante nintendo nunca dijo que era una consola portátil sino que es una consola portable son dos cosas totalmente diferentes y es comprensible que no tenga la misma autonomía que una consola portátil pero tres horas jugando the legend of celda de forma portable está muy bien para la carga de la batería se utiliza un cable usb tipo c que es la evolución del micro usb que todos utilizamos en nuestros celulares a menos que tengas uno de nueva generación pues ya tendrás uno de esos cables que te va a servir para cargar tu consola nintendo switch los modos de juego ya todos los conocemos utilizando el dock podemos jugar directamente en nuestra televisión podemos llevar la consola en nuestras manos con los dos joy con conectados directamente a la consola o podemos poner la consola sobre alguna superficie y retirar los joy con para jugar solos o en compañía de nuestros amigos en la parte superior de la consola nos vamos a encontrar con el control de encendido los botones para control de volumen la ranura para poder meter nuestra tarjeta de juego y unos orificios que probablemente sean la ventilación de la consola para que no se sobrecaliente los altavoces los encontramos en la parte inferior junto con un sensor de brillo y en la parte trasera tenemos el soporte la ranura para tarjetas micro sd y el conector usb tipo c el dock cuenta con dos puertos usb 2.0 junto con un led que indica cuando el dock está mandando señal a la televisión y en la parte trasera tiene una cubierta que al retirarla nos encontramos con el puerto del adaptador de corriente un puerto usb 3.0 y la salida de vídeo hdmi los joy con son una verdadera proeza de ingeniería chequen todo lo que metieron dentro de estas pequeñas cositas al retirar los de la consola nos damos cuenta que en la parte oculta tienen los botones sl y sr que son para que cada uno de estos joy con funcione como un control individual el joy con del lado izquierdo tiene un botón que te permite hacer capturas de pantalla de tus gameplays mientras que el del lado derecho posee el botón de home para salir al menú pero además de esto tiene una conexión nfc para poder conectar a tus amigos y aparte tiene una cámara infrarroja en la parte inferior que lee gestos de la mano y según lo vamos a ver más adelante hay un juego que incluso puede detectar si tu boca está abierta o cerrada ya verán más o menos cómo funciona pero personalmente yo creo que esa tecnología tiene muchísimas posibilidades quién va a ser la primera empresa third party que utilice este dispositivo solo el tiempo lo dirá para terminar con esta parte solamente mencionar que con el wifi podemos jugar multiplayer local que consiste en jugar con varias consolas nintendo switch conectadas de forma inalámbrica usando esta tecnología pueden jugar hasta ocho personas conectadas por el wifi y los joy con cuentan con unos sensores de vibración hd qué significa esto pues que si el juego te simula que tienes un vaso en la mano y le cae un cubo de hielo dentro tú realmente vas a tener la sensación de que cayó un cubo de hielo dentro de tu joy con sin duda se nota que nintendo todavía tiene muchas cosas cocinándose para la nintendo switch hubo muchas empresas de party que hablaron al respecto de lo que están desarrollando para nintendo pero no mostraron nada en realidad por ejemplo y se paró y dijo que si van a trabajar con nintendo que están preparando fifa para la consola todos esperábamos una noticia de no sé un battlefield por lo menos pero esperemos que en algún futuro se cumplan esas expectativas por su parte nintendo si tuvo muchas cosas que mostrar en primer lugar nos mostró este título de pelea simulada llamado arms que es completamente diferente a lo que habías jugado tal vez en wii sports no es una batalla nada más de pegar y cubrirte sino que puedes utilizar ciertos movimientos especiales sería interesante jugar este título para probar los sensores de movimiento que contienen los joy con mario kart 8 deluxe este título no lo presentaron en tokio pero si lo presentaron en nueva york y se dijo que este título es la versión definitiva de mario kart 8 y estaba preparado originalmente para la wii yu pero a fin de cuentas cambiaron de opinión y decidieron sacarlo para la nintendo switch cuál habrá sido el motivo sólo ellos lo saben el título cuenta con nuevos escenarios nuevos personajes nuevos modos batalla y una nueva forma de personalizar tus vehículos le puedes cambiar el color de los neumáticos el tamaño puedes hacer varias personalizaciones se nota que es la versión definitiva se presentaron varios juegos indie y algunos de las tour parties como por ejemplo dragon quest capcom presentó una versión de ultra street fighter 2 para la nintendo switch que es un clásico de capcom resucitado y entre este y otros títulos como super bomber man llenaron de nostalgia a todos los presentes también se presentó splatoon 2 con varios cambios nuevas habilidades nuevas armas se ve que va a estar más entretenido se presentó xenoblade chronicles 2 yo nunca lo he jugado y sé que muchos me van a querer matar por decir esto pero es la verdad nunca lo he jugado y siempre he escuchado que xenoblade es una entrega bastante buena como siempre con nintendo no puede faltar un party game para jugarlo con toda tu familia y en este caso su nombre es one to switch esto sí me sorprendió bastante porque esta vez nintendo te invita a jugar sin tener que voltear a ver una pantalla ni la pantalla de la consola ni el televisor simplemente viendo a los ojos a tu contrincante tenemos juegos como quién es el primero en disparar quién es el que ordeña más leche quién es el que come más emparedados quién es el que imita mejor los pasos del rival todos y cada uno de estos juegos están diseñados para no tener que ver una pantalla simplemente imaginar lo que estás haciendo y con eso es más que suficiente y en este juego de comer emparedados es donde les digo que se utiliza este sensor esta cámara infrarroja que tiene el joy con para ver cuántas veces abres y cierras tu boca uno de los títulos que más dejó con la boca abierta a la gente fue super mario odyssey un título de mundo abierto de super mario bros en este podemos ver a mario desplazándose por diferentes mundos y uno de ellos resulta ser el mundo real en el que todos nosotros vivimos por ahí se ve un tipo viendo a mario como diciendo y este chaparro que está haciendo aquí y creo que todos haríamos la misma cara si viéramos a mario bros caminando por la banqueta solamente se mostró el tráiler no salió un gameplay como tal porque se nota que el juego aún está en desarrollo de hecho si mal no recuerdo el juego se dio su fecha de lanzamiento como para diciembre para noviembre fechas navideñas ya saben así que todavía tendremos que esperar un poco más para poder jugar super mario odyssey del que si tenemos fecha de lanzamiento y es el juego más esperado de todo 2016 y 2017 de este juego hemos visto muchas cosas y aún así no hemos visto ni siquiera la mitad de lo que realmente tiene un mundo completamente abierto lleno de jefes ocultos lleno de monstruos animales puedes domesticar caballos que más nos tiene escondido nintendo en este título tenemos que jugarlo para averiguarlo pero durante el tráiler que se mostró el día de ayer se mostró algo muy importante algo que a mí me dejó con la boca completamente abierta y es que en el tráiler se ve que el juego tiene cinemáticas y no solamente cinemáticas sino dobladas habladas los personajes hablan por fin los diálogos completos enteros aunque los diálogos estaban en japonés buscando por youtube me pude encontrar el mismo tráiler doblado al español de españa y doblado al español latinoamericano no sé si sea real no sé si sea oficial pero si ese tráiler está doblado al español latinoamericano será que nintendo nos va a traer el juego doblado a español latinoamericano nintendo te amaría si hicieras eso bueno te amaría más no parece que recuerdes quién soy ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió parece que no recuerdas quién soy ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años hasta se te pone la piel de gallina nada más de escuchar eso de verdad si llega de legend of celda a latinoamérica doblado en español latino sería el sueño cumplido de muchos de nosotros y esperemos que no nada más de legend of celda sino que todos los demás juegos que sean doblados se tome la molestia nintendo de doblarlos al español latinoamericano todo lo que hemos visto hasta ahorita es muy bueno y es muy bonito yo no soy fanboy de nintendo ni de ninguna consola yo siempre he dicho que si eres gamer juegas de todo sin estar haciendo exclusión de consolas pero bueno ese es mi punto de vista los detalles negativos de todo lo que se ha visto hasta ahora es que nintendo si ha hablado mucho de las third parties de que ubisoft de que bandai de que todas esas empresas van a desarrollar muchos juegos para nintendo switch pero hasta ahora sólo se ha hablado mucho y se ha mostrado poco desgraciadamente pero esperemos que no ocurra como la wii uu que a la mera hora terminaron cancelándose muchos de esos juegos sino que se cumpla con todo esto y el catálogo de juegos de la switch sea lo suficientemente grande y que quite todas esas restricciones que siempre ha tenido para que todas estas empresas puedan desarrollar todos sus juegos para la nintendo switch porque sería muy bueno que los que son fans de nintendo se tuvieran que comprar solamente una consola y en esa consola tenerlo todo otra cosa importante que nintendo dijo y que no le terminó de agradar a muchos es que ahora el juego online es de paga que pasó nintendo antes serás chévere sí 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 sabemos que duele una de las cosas buenas de nintendo siempre fue que su juego online era gratuito pero sin duda eso significa que el juego online en nintendo switch va a ser mucho mejor de lo que ha sido en sus consolas anteriores y también porque no para llamar la atención de las otras desarrolladoras para que cada vez sean más empresas las que desarrollen juegos para la nintendo switch seguramente falta mucho que decir respecto a esta consola tal vez haga otro vídeo hablando acerca de la nintendo switch y sus nuevos títulos no lo sé aún déjenme aquí abajo en la caja de comentarios si les gustaría ver más vídeos como este en el canal no se olviden de dejar su like si el vídeo les gustó y compartan los vídeos con sus amigos en las redes sociales ya saben que en facebook y twitter me encuentran como epsilon game x me despido y nos vemos la próxima chao